¡Hey! Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un video muy especial relacionado a Google en el cual hablaremos sobre cosas que quizás no sabías sobre este gran buscador como juegos ocultos, búsquedas extrañas y datos curiosos ¡Comenzamos! Como les comenté antes, Google nos oculta algunos juegos de los cuales les presentaré los que más me llamaron la atención y primero tenemos al Atari Breakout tan solo tienes que teclear en búsqueda de imágenes lo antes mencionado y dejarte llevar por la diversión y ya, eso es todo y aquí tenemos otro juego, ¿no? que no sé cómo se llama, pero trata de lo siguiente uno está realizando una búsqueda en Google Chrome y ¡pum! te sale el puto dinosaurio de mierda diciéndote que falló la puta conexión o que yo, que yo, que yo, etcétera después de lo sucedido solo tienes que levantar el dedo del medio y darle la tecla de la flechita hacia arriba ya, ya sabes de cuánto estoy hablando y mágicamente el dinosaurio se mueve y es genial al principio hasta que te mareas y te dan ganas de vomitar y... eso es todo bueno, dejemos los juegos sin sentido alguno y pasemos a algo distinto sí, hablo de las búsquedas perturbadoras de Godley y Mármenes pero te advierto que algunas son asquerosas o de difícil digestión así que si decides realizar las búsquedas se te pueden erizar los pelos de la espalda primero tenemos a Armin Maywes el caníbal de Rotemburgo pues de este sujeto ya hemos hablado anteriormente en un video que subimos de parafilias y déjame decirte que lo que encontrarás y buscas bien es un cuerpo decapitado partido a la mitad y colgado de cabeza cual si fuera toro al matadero tú sabes de qué te hablo y la imagen es tan explícita que tuvimos que pixelearla hasta no poder más porque... pues bueno yo todo nos iba a joder en el video en esa ocasión otra de las búsquedas que tenemos para hoy es Bigger o sea, decapitados pues la verdad nunca me imaginé encontrar imágenes reales pero ya ves fue una linda... una linda experiencia y si no me crees verifícalo bajo tu propio riesgo por último y de lo más asqueroso que he visto ah sí, es cierto antes de continuar si vas a realizar esta búsqueda es mejor que no estés comiendo en serio pero ¿de qué va todo esto? pues fácil si tú escribes Magot en el buscador de imágenes te llevarás una bonita sorpresa ya que nos arrojan imágenes de parásitos en los cuales podemos apreciar cómo larvas y huevecillos de gusanos nacen en todo tipo de laceraciones desde encías hasta extremidades es algo asqueroso bueno y ya para finalizar este video traemos tres datos curiosos de Google número uno tienen un dinosaurio y es real los hijos de Putin conservan un fósil de dinosaurio cuando hicieron las excavaciones para hacer el edificio en Mountain View y Google decidió ponerlo en una de las entradas esta cabrona número dos Google es una empresa pro perro o al menos es lo que dice su código de conducta el cual permite que los trabajadores lleven a sus perros a la oficina y por último Google es dueño del número 466453 el cual equivale a Google escrito en el teclado de teléfono pero qué mamada pero bueno eso es todo por hoy y espero que el video les haya gustado y si fue así echenle un like y compártelo gracias y